Buenas tardes compañeros amigos televidentes, así es desde las 9 de la mañana aquí en la Corte Nacional de Justicia se desarrolla el cuarto día de audiencia de juicio del caso Sobornos 2012-2016 esto luego de una pausa de dos días laborables hasta que se resolvió la demanda de recusación en contra del Tribunal de Juzgamiento a lo largo de esta mañana Fiscalía ha logrado evacuar dos testigos entre ellos un perito informático que realizó labores de experticia en un computador incautado en el estudio jurídico Roberto Meneses cuyo principal accionista es el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera a pesar de que la audiencia es pública y de que la información se encuentra en el expediente se declaró reservada por los contenidos de los correos que se tratan en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia así que la presa no ha podido estar presente recordamos estos ya son 10 testigos de Fiscalía de un total de 164 esta es la información que les podemos contar al momento regresamos con ustedes a Estudios que tienen más noticias una excelente tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!